Buenos días a todas y a todos. Acabamos en estos momentos de enviar nuestro documento, que ayer fue aprobado definitivamente por la Ejecutiva Federal y presentado por Alfredo Pérez Rubalcaba, nuestro documento de 50 folios, que contiene medidas con dos objetivos claros, reactivar la economía y combatir el desempleo. Un documento que, como les decía, acabamos de enviar ya a todos los grupos parlamentarios de la Cámara, a los agentes sociales, a las organizaciones de empresarios y a los sindicatos. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando en la búsqueda de un acuerdo sobre los nueve puntos y, desde luego, como estamos buscando acuerdos, estamos abiertos a dialogar sobre todos aquellos puntos que se consideren necesarios, pero son nueve puntos los que contienen nuestro documento. Y, como les decía, vamos a seguir trabajando para buscar este acuerdo, este importante gran acuerdo en el que estén representadas todas las fuerzas políticas, todos los agentes sociales y económicos de este país, para poner en marcha medidas que puedan, desde luego, reactivar el crecimiento económico absolutamente necesario para poder generar empleo en nuestro país, pero también medidas de choque en el ámbito laboral para poder frenar la destrucción de empleo masivo que se está produciendo en nuestro país. Estamos convencidos convencidos que España necesita en estos momentos un acuerdo de estas características, un gran acuerdo tipo de concertación, de diálogo nacional. El acuerdo no, en fin, a la vista de lo que estamos escuchando, en fin, de algunas declaraciones del Gobierno, pues nunca es fácil, no es fácil de conseguir, pero es absolutamente necesario. Estamos convencidos que es lo que necesita en estos momentos España y lo que necesitan los españoles y las españolas. Por eso, acuerdo, consenso, diálogo, mesa en la que podamos cada uno plantear nuestras posiciones. El acuerdo no es compartir los acuerdos en los que cada uno estamos de acuerdo con el otro, sino compartir las diferencias. Y una vez que se comparten las diferencias, ser capaces de, en un diálogo abierto, cambiar nuestras posiciones a favor del consenso. Eso es lo que estamos proponiendo. Y en ello vamos a seguir trabajando. Es necesario, por lo tanto, mucho convencimiento. Hay que trabajar con convencimiento para la búsqueda de este gran acuerdo. Hace falta también una buena dosis de realismo y, desde luego, humildad por parte de todas y cada una de las partes que queremos que estén sentadas en esta mesa. Y, desde luego, una vez que hemos enviado este documento de trabajo, vamos a seguir trabajando y perseverando en esta línea, hablando absolutamente con todos. También le digo y le reitero, no es el momento, no vive España un momento como para poder despreciar las opiniones ni las propuestas de nadie. Todas deben ser puestas en la mesa, todas deben ser discutidas, dialogadas y objeto de interés por todos nosotros. Quisiera señalarles dos aspectos en relación a la Junta de Portavoces que acabamos de tener y me someto de forma inmediata a sus preguntas. En primer lugar, en la Junta de Portavoces hemos solicitado la comparecencia de la ministra de Asuntos Sociales, Sanidad, la señora Mato, para que explique en la Cámara la propuesta que, desde su departamento, se hace a Bruselas, se explica a Bruselas, en el Plan Nacional de Reformas 2013. En el Plan Nacional de Reformas se comunica a Bruselas el ahorro, el recorte, vamos a hablar con palabras claras que representen bien el significado, el recorte de 1.018 millones en políticas de dependencia. Esta comunicación necesita de forma inmediata una explicación, porque el recorte supone casi más de lo que estaba presupuestado para este ejercicio presupuestario. Podríamos pensar que es fruto o objeto de un error en la cifra. Sin embargo, en el Plan Nacional de Reformas se explica de dónde se piensa sacar este ahorro y se señalan dos partidas muy importantes. Una, en el incremento del copago que van a tener que pagar a mayores las personas que reciben el servicio de dependencia. Y otra, en un ahorro aún mayor del que se ha producido en años anteriores en la eliminación del pago a las cuidadoras familiares. En esta política, en este marco, los que ellos explican como trasvase del cuidador familiar a los cuidados profesionales. Hablan de partidas muy sustanciosas, en un caso 389 millones, en más de 400 millones en otro. Esperábamos que el presidente del Gobierno, en la pasada comparecencia por la alarma social que ha producido a un colectivo que ya ha sufrido duramente los recortes en la política de dependencia en el ejercicio presupuestario 2012, el presidente del Gobierno hiciera alguna aclaración en relación a lo que contiene el Plan Nacional de Reformas. No ha hecho ninguna y simplemente tenemos un lacónico comunicado de prensa del secretario de Estado de este ministerio diciendo que no habrá recortes en política de dependencia. Bueno, si lo que entendemos y lo que va en el Plan Nacional de Reformas merece explicaciones y no es exactamente como yo se lo estoy diciendo, como yo lo he interpretado, como lo han interpretado las asociaciones nacionales de dependientes en este país, pues que se venga al Congreso y que se explique. La Junta de Portavoces, todo el mundo, todos los portavoces desde luego han estado de acuerdo en nuestra petición y además en la fundamentación de la misma y el PP ha vetado, el Partido Popular ha vetado la comparecencia de la ministra. Es inexplicable y lo único que podemos deducir de este veto, además explicado en estos términos en los que yo se lo estoy explicando a ustedes, como lo he explicado en Junta de Portavoces, es que efectivamente lo que estamos diciendo es verdad y lo que contiene el Plan Nacional de Reformas es un recorte del presupuesto de las políticas de dependencia para este año casi superior a lo que estaba presupuestado por el propio ministerio. Esto de ser así, es decir, de ser cierto, de no tener una explicación inmediata, desde luego, en fin, demuestra que la persona que está al frente de este departamento no tiene ninguna capacidad para abordarlo, para hacer frente a las políticas, para explicarlo, para defender también sus propias competencias y su propio presupuesto en el ámbito del Consejo de Ministros. Lo segundo que les quería comunicar es que también, como saben, hemos solicitado la comparecencia del presidente del Gobierno para que comparezca en sede parlamentaria y pueda explicar por primera vez, porque aún no lo ha hecho de forma clara y en una sesión monográfica, el memorándum de entendimiento del rescate bancario que firmó con Bruselas, porque estamos asistiendo en la última semana a declaraciones por parte del Gobierno de que, en fin, esto no cabe en la letra del memorándum, esto es contrario al memorándum, y de repente hemos pasado de una situación que en el inicio era un crédito a los bancos, que pagarían los bancos y que solo tendría macrocondicionalidad bancaria, solo las condiciones, solo afectarían a los bancos. Hemos pasado en una semana a un crédito que solo es para los bancos, que pagan todos los españoles y que tiene una macrocondicionalidad que afecta al Estado y a todas las administraciones públicas, hasta las comunidades autónomas. Parece, en fin, en todo caso, si eso es lo que ellos, para decir no y donde quieren esconderse, donde quiere esconderse el Gobierno, que es detrás del memorándum o detrás de Bruselas o de fuentes de Bruselas o de funcionarios que no se sabe cómo se llaman ni de dónde vienen, para ir soltando, eso no se puede, es contra el memorándum, exige, desde luego, una explicación en sede parlamentaria, porque ningún acuerdo internacional que no haya sido debatido y votado en esta Cámara, como tratado internacional, puede afectar a nuestra legislación interna, desde luego no a nuestra Constitución ni a nuestro derecho interno. Y, por lo tanto, no podría afectar ni podría estar sometido a él un decreto ley de un Gobierno autonómico. Y en esto, pues, indudablemente, estoy haciendo referencia a lo que el Gobierno, es decir, este bulo que el Gobierno puso en marcha desde la vicepresidencia del Gobierno el pasado viernes, en el que comenzó a hablar de que había una carta de Bruselas en la que se estaba diciendo que habría una contradicción o una vulneración de un decreto ley de una comunidad autónoma de un memorándum que no tiene ni tan siquiera el carácter de tratado internacional. No es un tratado internacional, no ha sido votado ni discutido en esta Cámara. Claro, la vicepresidenta del Gobierno está acostumbrada a decir medias verdades, a estrangular la realidad, inventándose palabras, utilizando palabras con otro significado para no decir las cosas claras. Pero esta vez se le ha ido la mano, ¿no? La hemos pillado con el carrito de los helados. Ella, además, dijo las siguientes palabras de que un responsable político debe tener mucha prudencia, porque, además, si todo se puede resolver enviando un e-mail, puede quedar en entredicho. ¿Y ahora qué hacemos, señora vicepresidenta? ¿Ahora qué hacemos? Porque la que ha quedado en entredicho es ella. Y, como consecuencia, todo el Gobierno, que es a quien representa y en nombre de quien habla en las ruedas de prensa de los viernes. ¿Ahora qué hacemos? Más vale que dé una explicación un poquito convincente, de que hablaba de quién comenzó a colocar la existencia de una carta que ya ha dicho Bruselas que no existe, porque, desde luego, esta vez ha quedado de forma clara y manifiesta en entredicho. Por lo tanto, le exijo una explicación. Bueno, estas dos peticiones, esta petición de comparecencia del presidente y la comparecencia del ministro de Guindos, para que explique la existencia o no existencia, es decir, la existencia de esa carta, que debe ser simulada y en forma diferida, pues ha sido calificada por la mesa y no hemos podido… La votaremos la próxima semana. Ha sido calificada de forma favorable. Gracias. 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 Gracias.